etc, etc, ¿no? Entonces, cuidado con esto. Tiene que haber una... Claro, yo voy a vender mi libro, ¿no? Pero... Tiene que haber una transición, ¿no? Evidentemente el coche de libre enchufable no es el vehículo más eficiente, esto ya lo sabemos todos. Evidentemente no es el vehículo del futuro. Antes hablaba aquí del futuro. El futuro ¿a cuánto? ¿A 5 años? ¿A 10, a 15, a 20, a 40? ¿Cuál es nuestro futuro? Porque si es a 5 años, tenemos que ir al vehículo de libre enchufable como transición para que la gente se eduque y sepa enchufar un vehículo que significa qué costes tiene, adquirir un poquito más de confianza sobre esto para luego a lo mejor dar el paso al vehículo eléctrico puro. Cuando todas estas compañías, como el Roland, BESA, Rexall, CEPSA, todas las que están poniendo puntos de carga en España, desarrollen la infraestructura de recarga necesaria para que no solo unos pocos puedan cargar en itinerancia, sino que la gran mayoría pueda cargar en itinerancia porque tú tienes la experiencia de usuario, pero pregúntale a una persona que no es usuaria cuál es su miedo. Es que yo me voy a Sevilla de viaje de vacaciones y ¿dónde cargo? Es que no hay infraestructura de carga, que a lo mejor la hay, pero claro, no la hay, pero dentro de poco ya nada va a haber. Entonces, cuando la haya, pues evidentemente el vehículo iré a enchufar y no tendrá sin ningún sentido. ¿Por qué? Pues porque las baterías tendrán mucha más autonomía, habrá puntos de recarga y será un vehículo que se quedará para el uso probablemente nada más que en las ciudades, donde te permite hacer esos 40 kilómetros. Esperamos. Enrique, en la serie. El lunes que viene, en la Coloa, se reúne a un PAC y las marcas automóviles con Pedro Sánchez, presidente, y la ministra de Ecológica, para intentar llegar a un acuerdo sobre subvenciones para un plan de chatarramiento para vehículos de comisión interna viejos, para mejorar, digamos, un parque muy viejo y además mejorar las emisiones. Se habla de subvenciones, pero resulta que cada comunidad y cada marca va a trasladar al presidente del gobierno y a la ministra de Transición Ecológica una idea diferente. Es decir, porque si no hay subvención, no se venden los coches. Eso es Noruega. La mitad del coche te lo paga el gobierno. Es el gobierno que más dinero tiene en el mundo. No es el caso. Y venden 250.000 coches al año. ¿Vale? 9.200.000 como aquí. ¿Cuál es la postura del gobierno vasco, de herencia vasco a la energía, sobre el plan de ayudas o subvenciones para, a lo mejor, para comprar? Es el tratamiento de vehículos y compra vehículos eléctricos y gasolina no contaminantes, porque hay algunos, hay algunos eléctricos híbridos que contaminan más que los gasolinas puros. A ver, ¿cuál es la postura del gobierno respecto a las ayudas? Porque tenéis un plan de ayudas o vais a tener un plan de ayudas que otras comunidades han tenido diferente, ¿no? Es decir, va a ser más barato comprar en el país vasco que en la carreja o en Burgos. O al revés. Bueno, a ver, la pregunta es complicada y al final es verdad que todo esto está continuamente en el debate, ¿no? Lo que tenemos que tener claro es, en primer lugar, es que cada coche que se vende ahora va a estar en circulación en el entorno de 15 años, 16 años. No con el mismo propietario, pero con varios propietarios, 15 o 16 años. Es decir, si ahora colocamos un coche malo en el mercado, dentro de 15 años nos arrepentiremos porque seguirá dando vueltas. Entonces, evidentemente cualquier administración lo que va a intentar es impulsar que los coches que se pongan al mercado sean los más eficientes o los menos contaminantes posibles. Evidentemente hay una escala. Y en el tope, y ahí coincido claramente con José María, en el tope, el mejor, es el eléctrico puro. No hay ninguna duda. Lo que ocurre, y luego por debajo estarán, pues, el hirido enchufable, estará el de gas natural comprimido, estará el de GLP, estará el de gasolina, estará el diésel, la escala que cada uno quiere imaginarse en función de la prioridad que dé, que puede ser evitar contaminación local, evitar gases de efecto invernadero, fomentar las renovables, o sea, cada uno tendrá prioridades, ¿no? Pero la seguridad, la seguridad, o sea, efectivamente. Entonces, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que en esa escala el tope sería el vehículo eléctrico y también todos estaríamos de acuerdo en que la medida que podamos deberíamos quitar los coches viejos de la circulación. Yo creo que eso son como dos premisas que todos aceptarían, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el ideal? Porque se venden coches eléctricos y que al mismo tiempo se atarren los viejos. Lo que pasa que eso a veces es muy difícil de poner en el mismo tablero, ¿no? Y antes lo hablaba con algunas personas. Si tú empiezas a decir, no, te voy a dar subvención al vehículo eléctrico para ayudarte a que lo compres porque efectivamente es más caro, pero te voy a exigir que el chatarro es un coche viejo, pues es que a veces no es coincidente. Es que la persona que quiere comprar un coche eléctrico no tiene por qué tener un coche para el chatarral, porque igual es un flotista, igual es una empresa. Las empresas no esperan a tener coches de 10 años para sustituirlos, ¿no? Entonces, bueno, es difícil de compaginar. Lo que sí es cierto es que al final, joder, yo creo que en esos dos temas estamos todos de acuerdo. Ahora bien, ¿qué le pasa al vehículo eléctrico ahora, todavía? Pues que tiene un sobrecosto. Pero tiene un sobrecosto en la adquisición, que no en el uso. Que no en el uso, porque el uso es muy, muy barato. Antes lo decía Miquel y comparto completamente su opinión. Para un enchufe doméstico en un garaje que no tiene el 72% de la población y los que tienen garaje tampoco tienen enchufes, que hay que montar una Volvo de 2.500 euros y hay que subir de 4,7 kilovatios la potencia contratada a 7,4, porque si no tardas en cargar 17 horas una batería en un coche de 4 kilovatios. Esas historias, ¿cómo? Vamos a matizar. ¿Cuál es la visión de esa historia? A ver, vamos a matizar. Es verdad que hay gente que no tiene garajes comunitarios y que lo va a tener mal. Eso es así. Pero eso es igual que cuando una familia tiene tres hijos y el aita o el ama, o la ama, quiere comprarse un deportivo. ¿Para qué? Si tiene tres hijos, si no, puede venir así. Hay un colectivo de gente que le va a costar mucho más entrar en un determinado segmento de vehículo y en este caso en el vehículo. Hay que poner un punto de recarga para cargar. Eso es así. Pero es muy fácil. O sea, y ese es un tema que por desconocimiento muchas veces se pone como excusa. Vamos, es que tengo que poner un punto de recarga a aquellos que tengan garaje comunitario. Tengo que poner un punto de recarga y no puedo, no puedo porque tengo que pedir permiso a mi comunidad y no me lo va a... Bueno, la comunidad no tiene nada que decir. Permiso no, comunicar. La comunidad no tiene nada que decir. Porque la ley de propiedad horizontal autoriza a cualquiera a poner un punto de recarga sin permiso de la comunidad. Lo mismo que tiene que hacer es comunicar que lo va a hacer. Un punto de recarga, sí, en el entorno de 2.000 euros te cuesta. Yo lo sumaría al coste del vehículo. Es decir, vuelvo a insistir en que la inversión inicial es potente, pero el uso es tremendamente barato. Tremendamente barato, no solo en el combustible, que la electricidad es muy barata y especialmente si recarga por la noche, sino en el propio uso. Los discos de freno no se cambian casi nunca porque frenas con el freno regenerativo. No tienes cambios de aceite. No te falla nunca el embrague porque no hay embrague. No te falla nunca la caja de cambios porque no hay caja de cambios. Es que el coche es infinitamente más sencillo y el mantenimiento es infinitamente más barato. Y eso no se transmite. Entonces cuando coges el uso total del vehículo es que ya te salen más barato. Si encima te dan una subvención, por supuesto que te salen más barato. En cualquier caso, esto se va a igualar. Antes lo han dicho en el año 2025. Yo no sé si será en el 2025, pero sí puedo dar una cifra de los costes de las baterías. Cuando yo me metí en esta garra de vehículo eléctrico fue allá por el año 2009. Nos miraban como las vacas al tren. A mí no me llamaban loco por educación. O sea, porque evidentemente ahora lo veo en la distancia y digo, joder, si es que lo que había en el 2009 y en el 2010 eran cajas de zapatos con ruedas. Era una castaña. Pero por aquel entonces el precio de las baterías era de mil dólares por kilovatio hora. Mil dólares por kilovatio hora. En el 2019 ha sido de 159 dólares por kilovatio hora. O sea, se ha reducido tremendamente. Y al mismo tiempo se ha conseguido que en el mismo volumen y con el mismo peso se almacene mayor energía. Es decir, se ha aumentado la densidad. Con lo cual hemos hecho una evolución en 10 años tremenda. Tremenda. Y nos espera todavía más. En 4 o 5 años vamos a ver otra evolución también bastante importante en la reducción de costes. Y va a pasar que el vehículo eléctrico se va a igualar al de combustión. Y cuando eso ocurra, cuando eso ocurra, entonces cualquiera de nosotros, ya solo pensaremos en términos económicos. Es que ya no es ni tema medio ambiente, ni cambio climático, ni nada. Es que me sale mejor. En el caso del 2030...